Sigue sin control el incendio que arrasa el noreste de Canadá y que ha quemado más de 100.000 hectáreas. Unos 2.000 vehículos han tenido que ser escoltados por la policía para permitir a los siniestrados escapar de las llamas hacia el sur de la provincia de Alberta. Muchos han tenido que buscar refugio en las explotaciones petrolíferas del norte de Focke-McMurray. Ante la escasez de suministros para alojar a las 25.000 personas atrapadas, el primer ministro ha asegurado que el gobierno está ayudando a las autoridades locales y que unas 13.000 camas están en camino. Seguimos pendientes de la situación ya que los vientos cambian rápidamente de dirección. Pedimos prudencia a los evacuados, ha dicho Justin Trudeau. Los 70.000 evacuados de Focke-McMurray no podrán regresar a sus hogares al menos en dos semanas ante el riesgo que represente el incendio forestal que rodea la ciudad. Este viernes se han confirmado las dos primeras muertes relacionadas con el siniestro.